Visitará territorio chileno, expertas sobre derecho a la vivienda de la ONU, impulsa Defensoría de Costa Rica, grupo porrista de personas con discapacidad, realizarán más de 20 países jornada de solidaridad con Venezuela. Esto y más hablaremos hoy en su espacio DH Web Noticias. Soy Marcela Zamudio y es un gusto acercarle la información más destacada de este día. En Chihuahua dio inicio en los Centros de Reinserción del Estado la capacitación a 1.200 oficiales de policía de custodia enfocada en los protocolos de actuación penitenciaria. Entre los temas abordarán durante esta semana materiales de armamento policial, tiro, combate a la tortura y derechos humanos, primeros auxilios, protección civil, uso y manejo de materias peligrosas, uso y manejo adecuado de K-9, procedimientos técnico-administrativos, entre otros. La capacitación está avalada por la Escuela Estatal de Policía, que será impartida durante el presente año al personal de los Cerezos ubicados en Chihuahua, Cuauhtémoc, Aquiles, Cerdán, Parral, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez. Jesús Edgardo Núñez Torres, instructor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, manifestó que el organismo recibe quejas del sector salud, principalmente por falta de atención integral, el incumplimiento de confidencialidad sobre datos del paciente y la mala integración del expediente clínico. Asimismo, comentó que la Comisión realiza una campaña permanente de difusión de los derechos humanos de los pacientes, por lo que a petición de las autoridades del Instituto de Salud del Estado de México, el Instituto Mexicano de Seguro Social, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acuden a clínicas y hospitales para impartir los cursos en materia de derechos humanos. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada visitará Chile del 20 al 28 de abril para examinar si las condiciones de los habitantes de campamentos, viviendas sociales o de alquiler se ajustan a las normas internacionales de las garantías básicas. Leilani Farah señaló que además analizará al detalle las condiciones de la vivienda de las poblaciones más vulnerables, como indígenas, personas pobres, migrantes y refugiados. Asimismo, estudiará los programas públicos de acceso a la vivienda implementados por el gobierno que sirvieron para garantizar el acceso al domicilio de diversos sectores de la población. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica apoya al Grupo de Porrismo de Personas con Discapacidad Cognitiva, quienes participarán del 27 al 29 de abril en Orlando, Florida, en el Campeonato Mundial en esa disciplina. Es importante mencionar que es el primer equipo en Centroamérica de esa población que participará y contará con un total de 13 atletas. Según lo dio a conocer este martes el director para Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Chávez, más de 20 países en el mundo realizarán una jornada de solidaridad con este país como respuesta a los intentos injerencistas de intervenir dentro del mismo. La iniciativa que partió del Foro de Sao Paulo tendrá lugar en las embajadas de Venezuela en todo el mundo, además de sedes de partidos políticos progresistas, universidades, entre otros. No olvide que puede encontrarnos en la página www.dhnoticias.mx Esto ha sido todo por esta emisión, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.